Mira, hemos hundido en el Congreso el proyecto ese que prohibía nuestras hermosas terapias de reconversión, con las cuales podemos parar a punta de santas torturas, las conductas enfermas y delictivas llamadas homosexualismo y demás perversiones. Ve, pero no nos podemos sentar en los laureles en esto de reprimir y condenar todo lo que nuestra sociedad desecha. Debemos ir más allá. Tú, palomita, tan parecida al Espíritu Santo que nos protege de los maricas, ¿qué propones? Ya tengo un proyecto de ley para prohibir la reproducción de los indios, que no los hemos podido acabar ni a bala, a ver si por fin logramos su extinción. Luego hay que ampliar las torturas para los jóvenes autodenominados LGTBI, todos esos desviados y corrompidos, y volverlos pacientes de nuestras terapias y, por ejemplo, coserles las partes comprometidas en sus ejercicios malsanos y pecaminosos. Los métodos medievales propuestos por la reconversión son ajustados a la ética religiosa, tanto como lo fueran las acciones de la Santa Inquisición. No a los coitos sin valores cristianos, no a la proclive angosta vía y erradicar la alcahuetería de los condones y las píldoras del otro día. Con eso se les quitan las ganas de brincar. Yo me voy por el lado de proyectos que prohíban la educación subversiva y minguera, empezando por las libertades sexuales. El único que tuvo derecho, por noble, a ser libertino fue mi abuelito Julio César. En eso, como en tantas cosas, soy liberticida radical. Creo que debemos volver al derecho de pernada a la esclavitud sexual y a que las mujeres no tengan derecho a escoger a sus parejas en santo matrimonio, sino que sabiamente se les impongan a criterio del cura párroco, como en las monarquías, y que se levante la prohibición del incesto para la purificación de las familias. A los jóvenes del pueblo hay que educarlos en la continencia y la masturbación, con tal de que no se reproduzcan. Y a los muchachos de la gente de bien, obligarlos a no casarse con loba, porque el que contrae con loba, se enloba. Además, propondré elevar a nivel de delito todo lo que no sea por el camino tradicional y el correcto proceder. Torcido sexual agarrado en flagrancia, directo al reformatorio. Yo agregaría que hay que prohibir a los detestables costeños lo de las burras. Eso de la diversidad sexual, oís, es otro embeleco terrorista, una estrategia de los mamertos contra la gente de bien. Tenemos que curar a nuestra sociedad de tanta libertad. Soy partidaria, inclusive, de castrar comunistas. Y con toda contra los no heterosexuales, gays, travestis, transgénero, vanguardias de la escoria petrista. Contra la anarquía sexual, reconversión y fuete. Café Picante.